hola hola mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal lugares y más 503 cómo están cómo me les va acá compartiendo nosotros con ustedes cómo está el ambiente de fin de semana acá en nuestro centro histórico y este fin de semana fue titulado como si bar porque porque ha habido muchísimas actividades y todo 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 esto con muchísima diversión y premios para toda la familia amigos así que les dejo acá las imágenes y a disfrutar de este recorrido y y y y y y y y ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Y bueno mis amigos Y por supuesto claro que sí no podía faltar la actualización del tramo del mercado Ula Ula y el tramo acá de... bueno es un costado yo diría del Ula Ula y del edificio Antonio Bou. Así que veamos acá como va avanzando, miren van pero increíblemente rápido amigos, aquí la maquinaria, todo este espacio ya está casi que finalizado y bueno es cuestión de días para que esto esté terminado. Música 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 Música